La Municipalidad de San Martín de Porres, liderado por el alcalde Adolfo Matos Piallo, realizó un megaoperativo de recuperación de la vía pública en la zona de la primera entrada de PRO, invadida por ambulantes y paraderos informales. Estamos aquí desde las 2 de la madrugada, hemos evitado la confrontación con los ambulantes, hemos evitado que haya, bueno, al mercado con ellos, ellos les hemos hecho entender que ya no pueden estar más en la vía pública, que es un espacio público de libre tránsito y ustedes pueden ver que la vía hoy está despejada, que la vía hoy sirve para la función para la cual fue hecha. Vamos a remodelar toda la zona, vamos a hacer una grasa, vamos a darle un espacio verde, vamos a poner un par de hachas de banderas para hacer servicios cívicos, vamos a darle valor agregado que debería tener esta zona comercial de San Martín de Porres. Tenemos que decirle al comerciante formal que San Martín de Porres es una zona de dónde invertir, que vamos a dar toda la seguridad para que ellos puedan hacer un comercio en orden, en seguridad y sobre todo con la garantía de los productos que van a hacer. Esta acción será de manera permanente evitando que el comercio informal retorne a esta principal arteria del distrito.